Vamos a tratar de responder a las preguntas más o menos en secciones para que tenga un tipo de continuidad. Continuidad, así se dice, ¿verdad? Así que la pregunta número uno, ¿cuánto tiempo antes de que se venza mi DACA tengo que aplicar para su renovación? Esta yo les puedo llegar con la respuesta porque yo sé la respuesta. Lo que yo entiendo es que uno puede aplicar cuatro meses antes de que se le venza su DACA. El DACA les da el permiso de trabajo, la protección para que no sean deportados, les da una identificación o una licencia y obviamente les da permisos a ir a la escuela y otras cosas. Uno puede aplicar después de que se venza su DACA, pero antes tiene más o menos unos cuatro meses para poder aplicar. Por ejemplo, si se le vence en unos seis meses, todavía no le aceptan su aplicación, así que se tiene que esperar aproximadamente cuatro meses antes de que se venza para poder aplicar. La siguiente pregunta, mi hija llegó en agosto del 2002, ella acaba de cumplir 15, ¿todavía califica para la primera acción diferida? Absolutamente. Esta DACA, la original, el programa dice, si uno llegó a Estados Unidos antes de los 16 años y tiene buen carácter moral y ha participado en las escuelas aquí, ellos tienen el derecho de protegerse con DACA, la original del 2012. Cada jovencito o jovencita que cumpla 15 años en el 2015 puede aplicar en este momento para la protección de DACA. Nosotros en Chile tenemos una campaña 15 en el 2015, por favor difundan esa información, si conocen a jóvenes que van a cumplir 15 años, pueden aplicar en este momento para la original, para la DACA. No sé si hay algo que necesitamos agregar, pero le seguimos adelante, ¿verdad? Ah, sí, sí. Busquen un padrino, en vez de su quinceañera, busquen un padrino para su DACA, ¿verdad? Así ojalá, ahí le regresan el favor después, ¿verdad? La pregunta, si yo me caso con alguien que es nacido aquí y tengo 18 años, ¿qué es la probabilidad que voy a conseguir mis papeles? ¿Todavía puedo entregar mi papelero para DACA? Voy a empezar la respuesta y voy a ver si alguien más tiene algo que agregar, pero yo les sugiero a las personas que cualquier protección que pueden conseguir, investiguen, ¿verdad? Si usted piensa que califica por DACA, aplique por DACA. Si usted tiene la fortuna de casarse con un ciudadano, bienvenidos. Sí, ellos les pueden ayudar a conseguir su papelero también. Cada caso es diferente, pero si pueden calificar por DACA, sería importante que apliquen para eso. Y si es que se pueden casar con alguien, que bueno, ¿verdad? Pero apliquen para DACA y primero, dime el amor, como dice la compañera Becky aquí, ¿verdad? Si no se gana en la corte la apelación, el próximo presidente puede quitarla, la protección es la pregunta, ¿verdad? Entonces, si no ganamos en la corte, puede quitar el siguiente presidente nuestra protección. Esto es lo que yo entiendo y por favor le pido a Héctor o a Polo o a alguien más o a Neralta que nos agregue, pero cada presidente en Estados Unidos tiene el poder de las órdenes ejecutivas, ¿verdad? En el 86, el presidente Reagan pasó la amnistía, así que mis papás indocumentados pudieron ser protegidos en el 86, gracias a ese presidente que es republicano, ¿verdad? Entonces, nunca en la historia americana ha llegado un presidente y dijo, ¡Ah! Ese presidente no me cae bien, voy a quitarle su ley o su protección o su orden ejecutiva. Nunca ha pasado. No quiere decir que no es posible en el futuro. Por eso es muy importante tratar de elegir a un presidente, a una presidenta, ojalá, que va a ayudarnos a proteger este programa, ¿verdad? Lo que le quiero asegurar es que nosotros tenemos que seguir peleando para que la decisión en la Corte Suprema el año que viene sea favorable para nuestra comunidad. Si nos quedamos sentados, nada va a pasar, pero si tomamos acción, vamos a tener victoria. Así que tenemos que tomar acción. ¿Algo que gustaría agregar sobre DACA? Por favor. Lo feo y lo asombroso es que aunque ganemos con estos casos, el próximo presidente puede anular a DACA y DACA. Esto es completamente a la discreción del presidente. Así que es un remedio temporal y que depende del próximo presidente. Y por eso queremos ahí repetir una vez más, hay que seguir luchando, hay que registrarse para votar, hay que hacerse ciudadano. Hay 8 millones de personas que se pueden hacer ciudadanos en este país. Casi un millón aquí en California. Entonces, si ellos se hacen ciudadanos y votan, puede cambiar este debate de la reforma migratoria y podemos proteger a estos programas.